Música ¿Cómo están chicos? Bienvenidos aquí una vez más a Pokémon Sacred Gold Nuzlocke en el fin de semana Pokémon Ah, bueno, ¿Dónde nos habíamos quedado la última vez? Bueno, lo que fue en este caso el último y nefasto capítulo Con lo cual había perdido a dos vasas, bueno, una de ellas no fue tan importante, pero la otra sí Que tenía perdido tanto a Lechuga como a... como al bueno de Papillon Y ahora, bueno, he decidido sacar un poco a este pequeño cabrón Cosa con la cual lo iré entrenando, puesto que es bastante difícil entrenarlo, así que... Seguirá con menos de momento al equipo Y mientras eso sucede... Vamos a explorar un poco lo que es, en este caso, la ciudad Ecrutec Y así ver si puedo... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Un Rocket! ¡Hola amigo! ¿Qué está haciendo? Lo que peguen los clientes Coño, ¿Qué le pasa a ese idiota? Vale, vamos a ayudar entonces a esta mujer ¡Ah! ¿Qué crees tú amigo? ¿Qué... ¿Estás dando problemas? ¡Joder con ustedes! Y ahí viene el primero Coffin ¡Joder! Este cabrón puede tener autodestrucción Y... eso no lo voy a prever Así que... ¡Vamos Zampi! ¡Ah no! ¡Residuos! ¡Uy, uy! ¡Chaval! ¡Vamos a una tumba rocas! ¡Vamos Zampi! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! No tengo nada para el cuerpo de enfrentarme a este cabrón Así que estoy bastante... Ando prácticamente... Con las manos atadas Cualquier Pokémon me lo pueden matar de un golpe Y si este cabrón se autodestruye Me va a liar bastante mal a la cosa ¡Oh vale! ¡Venos mal crítico! ¡Bien Swampi! ¡Bien hecho Swampi! ¡Y aquí viene Golbat! ¡Oh vale! ¡Joder! ¡Ya empezamos mal! ¡Vamos Swampi! ¡No falles ahora por favor! ¡No empieces! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Joder! ¡Vamos Swampi! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Adiós estúpido Golbat! ¡Adiós estúpido Golbat! ¡Adiós estúpido Golbat! ¡Vamos! ¡Y este que nos va a dar! ¡Este! ¡Oh! ¡Vale! ¡La MO 03! Si no me equivoco La MO 03 es la MO Surf Cosa que esta M1 me va a venirme bastante Perlas, pero No, no pienso sacar a Sarina Porque Sarina me puede servir bastante Bastante rápida Así que de momento Sarina se va a quedar en el equipo En serio, que nefasto lo del capítulo anterior Fue algo bastante nefasto Haber perdido tanto Me dolió mucho más perder este caso a Papillon Porque este caso Papillon es el único lift que me estaba quedando En el equipo y ahora Esta situación se me está yendo Se me fue todo esto completamente de las manos Así que de un modo u otro Boomer va a tener Tendría que en este caso convertirse en mi basa En mi basa principal de ataque Bueno, en este caso parece que puede trollear al Gengar de Morte Vamos Vamos a ver si puedo Un payaso Hola amigo, que pasa Oh Trick Room Vale Podría enseñárselo a Slowbro, pero ¿Qué pasa? Joder, no puedo No puedo avanzar, así que Eh, veamos Vamos entonces a la Torre Quemada Uy, hay un objeto, un objeto, un objeto Carro Umbria Estamos por venir de Perlas Pero ¿Quién puede aprender en Carro Umbria? Veamos, podría ser el Monkey Super Saiyan 3 Pero no me fío mucho Pero no me fío mucho de él tampoco Además de que golpea bastante flojo Aún con 152 a veces en ataque Eh, eh, hola Eusin Vale Y tú, y tú, cabrón Estás buscando a Swigun Ah, vale Miren que tenemos aquí Hola, pues Falcrum ¿Cómo estás? Ah, vamos Veamos Cabrón, puedes déjame darme la lata Por favor ¿Quieres? Joder contigo Uy, uy Este tiene 5 también Y saca a Swigun Morcrown Cosa que lo esperaba Vamos, Harina Toma Adiós, Morcrown Vale Boomer está subiendo Hunter Hunter Joder Como si las cosas no pudiesen ponerse más feas todavía Vamos, vamos, vamos Venga Golpe bajo Que cabrón Eso es Vamos, Harina Toma Adiós, Hunter Adiós Ahora viene Un Horsea Uy, 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 uy Vamos, Harina Vamos, Harina Pero por favor Oh, oh Oh, oh Este cabrón debe tener Sniper Si no lo mato ahora Puede que tenga Es probable que tenga La habilidad Franco y tirador Y que haga En este caso Foco Energía No es casualidad De todas formas Adiós, Horsea Jajajaja Cadabra Este en el go No me da Me va a causar muchos problemas Si no lo mato rápido Toma Uy, 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 uy Ahora Toma Nos vemos Cadabra Boomer sigue subiendo De nivel Eso me gusta Y aquí está Su Pokémon Estrella Cuilaba Vamos entonces Vamos Zompi Rizo Defensa Que cabrón Vale Esa misma Esa misma maldita Rueda de Fuego Fue la que Terminó Ay, no Joder Joder Que cabrón Me lo quemó Toma Con menos uno Que tenga En velocidad Con eso Me va a bastar Pero que hace Uy, uy, chaval Vamos Eso es Eso es Toma Uff 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 Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale, 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 vale Este sujeto me ha costado mucho más De lo que yo esperaba De lo que yo esperaba Uff, que bueno Tengo antiquemaduras Vamos Zompi Recupérate Y de paso Vamos a ver Si me sale algún Algún Pokémon aquí Eh, eh Eh, amigos, ¿dónde van? Hola Pues nos vemos Pues nos vemos el gol Joder Uy, uy, uy Vamos a ver primero si me quedan pokebolas Porque necesito Ah, vale, tengo tres pokebolas Uy, uy No estoy muy Inventar Veamos Que me va a salir Que me va a salir Que me sale Joder No La línea evolutiva de este cabrón Ya no me correspondería, ¿verdad? Porque de hecho A ver A ver, veamos Eh Si no me equivoco Las reglas del Nuzloc A ver, veamos Si se atrapa este caso Pokémon aquí Aquí Bueno, creo que en este caso No se podría volver a atrapar Su línea evolutiva Puesto que su línea evolutiva Creo que quedaría vedada No estoy seguro Sobre su línea evolutiva La verdad Al diablo Voy a pasar De las líneas evolutivas ¿Qué me sale ahora? Un chupet ¿Ya? Uy, uy Este cabrón Es condenadamente frágil Así que Y van No es que sea un muy buen Pokémon Tampoco Veamos Algo que no lo mate De inmediato El furia de dragón De Lizardon Puede ser Uy Tiene Tiene sombra vil Oh Vale Sombra vil Me puede servir Este cabrón Me puede servir bastante Con sombra vil Haciéndolo evolucionar Pero este evolucionó Recién Cosa que No me conviene Así que creo que Voy a tener que descartarlo De momento Joder No tengo nada Para enfrentarme A Morty Con suerte Sería Mi hermoso Todito En fin En fin En fin Tu nombre Va a ser Moped Como los Mopeds Veamos Que naturaleza Tienes Amigo Oh Tienes Ah vale Tienes hechizo Vale Vale Naturaleza Activa Joder Tienes habilidad Cacheo Wow No está tan mal Después de todo Ay 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 Pues vale Hemos atraído Un chupet Pero vamos a continuar Que es lo que nos espera Aquí en la torre quemada Así que Swampi Te necesito aquí amigo Vamos Que tienen Que tienen ustedes Amigos Joder Un coffin Vale Y espero que no explote Por favor Porque se me explota Y yo sé que estos cabrones Ya tienen Creo que ya pueden explotar Si no me equivoco Si pueden explotar A ese nivel Uh vale Crítico Bien hecho Swampi Bien hecho Y ya está subiendo De nivel amigo Genial Ahí viene un Número Joder Esa pantalla Esa pantalla Me está Me está causando Demasiados problemas Cosa que no me gusta Pero no hay nada Que Swampi No puede arreglar Boomer Boomer Sube a nivel 20 Eso me gusta Ahí viene Cuilaba Vamos Swampi Joder Joder Ahora sí Toma Colpe crítico Por cierto Quiero aprovechar De pedir una disculpa De no haber subido El capítulo 10 En su respectivo Día domingo Porque bueno De hecho No había muchas cosas De por medio Bueno En este caso He tenido un luto Pero a nivel extremo Aquí en este caso Con el final de Naruto Cosa que yo creo Que más de algunos Creo que ya habrá visto En este caso El video El video log De ese día domingo Espero que lo hayan visto La verdad Que bueno Creo que ahí Bueno Ahí me estoy explayando Sobre qué es lo que Había pasado Durante Estos últimos días Pero lo bueno Es que estoy aquí Nuevamente con las pilas puestas Las pilas recargadas Esperando a terminar Este capítulo aquí Del Nuzlocke Y creo que este capítulo Va a ser Un capítulo bastante corto Uy uy Un McV Vamos a tumbar rocas Y asunto solucionado Adiós McV Slowpuck Joder Vamos harina Uy 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 Chaval Toma Muere Este estúpido Slowpuck Ahora viene Charmeleon Este cabrón Este cabrón Puede tener Furia Dragón Y si tiene Furia Dragón Bueno no es que me preocupe Mucho tampoco Así que Así que Uy uy Ah no Tiene Ascuas Vale Hasta aquí llegaste Estúpido Charmeleon Toma Toma Adiós Charmeleon Gumbel Gumbel Suen Nivel 21 Cosa que me gusta Vale Puf Joder Un Duzco Por qué No me parece Este cabrón En vez de Ese condenado Chupet Joder Ah que coraje Y ahora En Q1 Joder Ah este Para hacer mucho más Largo de lo que yo Había pensado al principio Bueno no importa A ver si puedo salir De una buena desde aquí Oh vale Ahí Incluso este Me hubiese venido bien Joder Vale Un más Un más PS Tengo un acuerdo De oído De oído no Veamos Oh vale Tengo una cuerda de vea Pero no es que Quiera No es que me perezca Mucho usarla Tampoco tengo Repelentes Así que De momento estoy jodido Después cuando tenga más tiempo Volveré aquí En cuanto tenga algo Vale 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 Uf 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 Porque la verdad Necesito entrenar A Gumer Y Gumer Necesita Si o si De entrenamiento Especial Así que Bueno chicos Ha sido un capítulo Un capítulo mucho más corto De lo normal En este caso A diferencia de los anteriores Básicamente lo que viene siendo En este caso Para el hincapié Para el capítulo número 11 Cosa que la cual Vendría siendo Esta batalla Contra Morty Cosa que espero No se me ponga Muy complicada La batalla Porque Viendo como están Las cosas Es muy probable Que se me ponga Complicada Al menos que Le dé un buen uso A Muppet Se me da por usarlo Obviamente Podría usar Este en el Gumer El problema es que Evolución es En el 37 Y eso Me puede acargar Muchos problemas Lo bueno es que Lo bueno es que En este caso Este cabrón Vendría siendo Su Muppet de apoyo En este caso Con fuego fatuo Tiene En este caso Sombra V Como movimiento de prioridad Cosa que no sería Después Del todo Mal usar Este cabrón Gumer Es Gumer Esto me puede servir Bastante De hecho De hecho Incluso Creo que Incluso Podría hasta Trolear Al Gengar De Lizardo No puedo decir Mucho Sarina Quizás Me puede servir Quizás Un poco No estoy seguro Con su utilidad De este No Este Monkey Super Saiyan 3 No es que tenga Mucho que hacer Tampoco Bueno Aunque aún así Aún con Una danza Spad Una danza Más metrónomo A base De rueda De fuego Puede ser Puede ser Swampy en cambio Swampy puede Si es que este caso El Gengar de Morty No me empieza A tocar las narices Con Con su hipnosis Del mal Que bueno En este caso Like Si les está gustando Este Newslog De Sacar el Gol Recuerden que también Se pueden suscribir Al canal Y además Seguen a través De las redes sociales Como Twitter y Facebook Así que bueno chicos Eh Cualquier También Bueno También Cualquier de sus apreciaciones Personales Recuerden que también Está en la caja De comentarios De YouTube En este caso Y bueno Nos vemos entonces Para el próximo capítulo De Pokémon Sacar el Gol Shambalai Los vimos